Estábamos escuchando el final y ahí se cortó. ¿Dónde quedé? No sé dónde. Sí, lo puedo leer de nuevo. Yo leí todo pensando que estaba, pero sigo. Sí, yo te diría en realidad que hagas como un comentario final ya, me parece. Si no te acordás muy bien dónde estabas, pero era solo el final, me parece. No sé dónde se cortó, ay Dios mío. Dale, dale. No sé qué comentario pueda hacer, porque no sé dónde se cortó y la verdad que lo venía leyendo. ¿Dónde se cortó? ¿No te diste cuenta? No, no. No, porque después vi que estaba congelada, pero yo leía hasta el final, congelada y todo. Claro, te entiendo, te entiendo. No, en todo caso, entonces te diría que hagas vos un comentario general sobre tu trabajo, o sea, respecto de qué te pareció lo más relevante para analizar en distancia de rescate. ¿Te parece? Como una conclusión. Sí, como una conclusión, quizá. Quizá podría leer, sí. Bueno, que son varias cosas. Lo que podríamos, lo que más o menos trabaja, los tres últimos puntos son las tres últimas cosas que me interesó. Bueno, analicé sobre todo la escena del diálogo, en donde Carla hace la confesión a Amanda de lo que había pasado con su hijo. Y me parecía que en ese diálogo aparecían tres cosas que me interesaban. Quizá eso era como lo más, el núcleo ahí del trabajo. Una es el diálogo interrumpido por los hijos que están ahí, entonces son madres que tienen que hablar y cuidar al mismo tiempo. Entonces, eso es como traer, o sea, lo que hace Shevlin es traer a la literatura una dinámica muy, muy maternal, que es que cada vez que conversamos con otra madre, que es cuidadora también, no podemos dejar de prestar atención. Entonces, es ese diálogo interrumpido. Entonces, claro que genera tensión, genera suspenso, pero es muy de la dinámica y me parece interesante haberlo traído a la literatura. Después es la parte de la sexualidad, la mirada de Amanda, esa sexualidad latente, ese decir que le gusta, hablar del cuerpo, digamos, de Carla, mirarla y decir que es bella, que tiene 10 años, pero que es bella, es decir, toda esa parte tabú de la maternidad, que es también las mujeres, la sexualidad en las madres. Y es interesante que Shevlin también, acá, es provocadora, porque es de madre a madre. Los hombres casi no aparecen, aparecen al final, cuando ya las madres no están. Y lo último que me parece interesante de esta escena, que esta escena es clave, es el tema de lo fantástico, que a partir de aquí, ¿no es cierto?, nosotros vamos a leer el libro de dos formas, que vamos a leer el libro pensando en si la versión de Carla es en la que creemos, la explicación sobrenatural de que realmente el espíritu del hijo no está más en el cuerpo del hijo, o nos quedamos del lado de Amanda pensando que no hay que creer en esas cosas, que David simplemente cambió por las manchas en el cuerpo, pero que sigue siendo el mismo, que no pasó nada, que es fruto del envenenamiento, digamos que él hace ciertos cambios, pero que no, pero que es el mismo hijo, que un hijo es para siempre, que es lo que le va a decir a Carla, un hijo es para toda la vida, y Carla dice, no, este aquí no es más mi hijo. Entonces, esa ambivalencia, ese Shevlin lo que hace es trabajar con esa ambivalencia del fantástico, depende cómo, por ejemplo, la primera lectura que yo hice, me enganché en esa lectura, en esa explicación más sobrenatural, y entonces me dio mucha compasión por Carla, pero en la segunda lectura que hice, me enganché más en la lectura, en la explicación natural, y entonces me indigné con Carla. Entonces, es como que lo fantástico potencia un poco la mirada que vamos a tener a la madre, esa mirada ambivalente, ¿no es cierto?, y tiene que ver un poco con la dinámica maternal, aunque siempre estamos en la ambivalencia, lo maternal tiene que ver con pasar de sentimientos de amor a odio, de rabia, alegría, de angustia, a soledad, a depresión, pero también a ternura, y entonces es como que la forma que le da a Shevlin conecta muy bien con el contenido, y eso me parecía, bueno, una cosa increíble. Un poco era eso, ya para terminar. Buenísimo, Selena, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a aprovechar que tenemos a las ponentes acá, bueno, acá en el Zoom, perdón. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta sobre la mesa. Yo tenía una pregunta para Laura. Ah, bueno, buenísima. Porque Laura, en algún momento, me encantó a mí, Selva Almada, es una novela fantástica, y el viento que arrasa, y había, como la cuestión mía es la de la maternidad, Laura, dijiste, Laura, que hay un abandono de las dos madres. ¿Te parece eso? ¿Que las dos madres abandonan? Sí. Porque yo tengo otra lectura, pero te quería escuchar. Sí, 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 no, eso lo dije de manera muy ligera, pero en realidad, bueno, son escenas muy claras en las que, bueno, hay una toma de decisión, digamos, que, bueno, puede ser, es muy fuerte, pero hay una toma de decisión. No sé, no sabemos qué pasa con esas mujeres después, pero bueno, es más que un abandono, es una toma de decisión de dejar a los hijos con estos padres. Me había dado la sensación que en el caso del reverendo es él el que deja a la madre. No sé si lo habías leído así. Yo lo había leído así. Queda un poco en vivo. La escena está representada, aparte, está toda contada esa escena desde el punto de vista de lo que recuerda una niña también. Y entonces no está del todo, creo que resuelto qué pasa bien ahí. Pero hay una discusión entre ellos, que ella mira desde el auto y, bueno, ve como un intento de ella de que corre, traje el auto y él se va, digamos, como que arranca y se va. Pero en ese momento ella había, ya estaba con su bolso, digamos, yéndose, digamos, ella había tomado, hay como un gesto de que se va, se arrepiente, pero bueno, se queda, es una cosa así medio rara. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo, Selena, porque justamente yo veía las coincidencias que había entre las ponencias, la tuya y la de Laura, la de Vanessa, especialmente en relación, bueno, a, bueno, primero a Juevlin, ¿no? En primer lugar. Y, bueno, una de las preguntas que me hacía en relación con la ponencia de Vanessa, si también habías pensado, hablaste de la familia y yo pensaba un poco en la idea de parentescos, más a lo de Donna Haraway y pensando también la presencia fuerte que tiene la animalidad del Juevlin y todo ese trabajo, ¿no? Obviamente en relación con lo fantástico, si también habías pensado en esas suertes de vínculos afectivos, entre comillas, familiares, más del orden del parentesco. A Selena me quedé con ganas de preguntarle qué otros autores, autoras, había en la serie que estaba armando, que dijo que era una, si yo no entendí mal, una serie latinoamericana. Con la ponencia de Laura me gustó mucho esta cuestión del paisaje y de Chaco y me quedaba pensando si Laura había armado algún tipo de genealogía con el Chaco y el paisaje en relación con la tradición literaria argentina, ¿no? Que hay tanto. especialmente, bueno, pensaba a mitad del siglo XX y el viaje de Gretelster se me vino ahí como muy fuerte. Y bueno, Karina, me encantó, la verdad es que yo no leí tanto a Fina Warshaber. Te muestro la tapa de Fina Warshaber está sacada de Gretelster, no sé si llegan a ver los fotográficos. No, mira, justo. Porque justamente es contemporánea a esta, entonces el que hizo el diseño de la tapa, esta no es una foto de Gretelster, pero está basada en la revista de S.A.I.D. donde salían los fotogramas que eran interpretados por vecinos germanos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Cuando hablaba así con todo lo de Freud y que dijiste, yo justo también se me había venido a la mente esa serie en la revista Idilio. Es como un imaginario de época, ¿no? También, o sea, se ve mucho al lado de la cultura esa. Sí. Y, bueno, me dieron muchas ganas, ya te digo, de ponerme al día. Yo les decía ahora, cuando escuchaba las ponencias sobre Shevlin y Selva Almada, el tema de la maternidad para Fina Huarchar también es importante. Yo no lo enfaticé, pero ella todo el tiempo habla de un hijo que tuvo un accidente, digamos, y ella lo tuvo que cuidar mayormente. Entonces se tuvo que dedicar mucho más al hijo y resignar su trabajo intelectual e incluso su trabajo como dentro de la militancia política, ¿no? Porque tiene un hijo que la recluyó en una cama de enfermo. Hay muchas citas en ese mismo relato de la Casa Modesa que no se está quejando porque dice, yo lo elegí, yo lo elijo, ¿no? Pero lo pone muy en tela de, digamos, lo tira sobre la mesa porque es un tema el de la maternidad para la mujer militante y escritora, ¿no? Claro, sí. Y una, dos cosas. Cuando me interesó muchísimo esto que hablabas de seguir esta genealogía del modernismo más anglosajón que ahí mencionabas, bueno, a ellas y yo no podía dejar de, no pude dejar de pensar en Clarice y Lispector en Brasil que también me parecía que entraba súper bien en esa serie de, de, sí, de esa línea modernista. y, y, ah, bueno, bueno, pero no quiero seguir porque tenía otra también. Te quería preguntar también la, si había relación con Castelnuovo, eso solo, un ratito. Sí, mirá, no te quería ocupar más tiempo, pero, este, Castelnuovo que era bastante, digamos, Faro en la revista Claridad y en, y en este, y en el partido y un poco el núcleo, ¿no?, de los de Boedón hace una reseña, no hace una reseña, le manda una carta que yo la tengo acá en mi paper y la quiero, es, es muy poquito, le, le dice que está todo bien con su novela, ¿no?, pero, pero le, le hace una, una, este, observación que es súper machista, la hora, en el momento, pero era algo de la época, ¿no?, le dice, espera que la leo, está hablando de Casa Modesa, que es una novela donde ella hace mucho, digamos, el monólogo interior de Virginia Woolf, ¿no?, en las cosas de la vida cotidiana, mientras ella no puede salir de la casa porque está atendiendo al hijo, porque está encerando los pisos, encuentra el ritmo de la escritura, ¿no?, entonces, a pesar de todo, sigue escribiendo, ¿no?, y pero Castelnuovo le manda una carta donde le dice esto, la critica por ese psicologismo que tiene que ver con el monólogo interior porque ese no es el realismo para ellos, ¿no?, cuando todos sabemos que el modernismo trastoca lo que es el realismo porque el realismo, hay un realismo interior que es el sujeto que está enhebrando los fragmentos de lo real, ¿no?, entonces le escriben una carta donde dice, para frecuentar, este es Castelnuovo, para, para, porque para frecuentar los llamados territorios nocturnos del alma y proyectar allí alguna luz se requiere de una valentía y de una franqueza difícil en el nombre, casi insalvable en la mujer, de lo contrario, se mete uno a un atolladero, no es que se viaje a tientas, pero se viaja con escaso provecho, no siempre la pintura que uno hace de su intimidad corresponde a lo original, o sea, no solamente está en contra de que el subjetivismo transforme a la realidad, sino que además una mujer, digamos, no lo, ni siquiera lo intente, ¿no?, entonces es muy, es muy doloroso ver cómo hubo un tribunal en el partido que sentenció esta novela, ella se entera después, pero se juntaron los del partido para decir todas las cosas que no funcionaban de la novela y en parte era que ella pone en escena la alienación que tiene un militante, no los pinta como héroes, sino que los pinta en la angustia de qué va a pasar cuando nos atrapen y mis hijos me van a quedar solos, ¿no?, o sea, no los ponía, digamos, de manera heroica y ella dice, yo quise pintar la vida real de un militante y de una militante, entonces no solamente las juzgan por su experimentación, vanguardista, sino también por esta cuestión de la militancia, ¿no?, había que militar y, bueno, hablar en términos heroicos, una ética del militante, ¿no?, pero ese que escucharon es Elías Castelnuovo. Gracias. Bueno, yo, nomás lo que quería, lo que me pareció interesante para pensar en los trabajos que en general la verdad que fueron todos bastante prometedores. Yo lo que pensaba es que respecto de la maternidad, por un lado, me parece que el viento que arrasa hace otra apuesta en el sentido de pensar el cuidado del lado de los varones y yo creo que hay algo que estaba pensando cuando escuchaba los trabajos es que habría que ver o habría que repensar ahí si estamos hablando de maternidad o estamos hablando de cuidado, ¿no? Cuidado que puede caer en manos de la madre o no, padre o de quien sea. Yo pensaba sobre todo en esta cosa que se torna siniestra en la novela de Schoeyblin en donde evidentemente hay algo del orden del medio ambiente que escapa completamente a lo que una madre puede cuidar respecto de un hijo, ¿no? Pero pensaba sobre todo en el cuidado que vino muy a cuento en relación a esto último que decía encima Karina, ¿no? Respecto de Fina que sería un tema biográfico pero bueno, venía el caso por eso de la maternidad. Y respecto del trabajo de Karina me pareció, la verdad que me pareció muy interesante, yo la leí hace mucho a Fina Guayá, así que no la tengo recontra presente pero te quería hacer un par de preguntas ya que vos la debés tener más al día. a mí me gusta mucho la prosa de ella y me parece que todavía hace falta ubicarla en el canon literario, me parece que hace falta repensar en dónde podríamos ubicarla y ahí te quería hacer dos preguntas. Por un lado tengo claro que lo de Fina Guayá fue fundamentalmente la militancia en el Partido Comunista si no, bueno, si no corregime, digamos. Y lo que te quería preguntar es si ella tiene alguna, no sé, declaración o dijo algo, etcétera, etcétera, respecto del feminismo en ese momento que aparte como son los 50 y 60 ha hecho un momento bastante difícil porque tampoco hay demasiado movimiento feminista, ¿no? Por otro lado, como no es en Argentina. Y otra cosa que te iba a preguntar es si habías pensado en respecto de los cuentos de Fina en la influencia de Bío y Casares porque me acuerdo que cuando la leí me resonó mucho el fantástico de Bío y pero bueno, no sé si te había ocurrido algo sobre eso. Sí, mirá, con respecto al feminismo es interesante lo que me decís porque en la época que publican estas novelas ella era amiga y colaboradora de Medina Unrubias que todos conocen como tía de Copi pero que fue una anarquista muy conocida en la época militante, que tiene obras de teatro y que hay documentos de Fina y cartas donde ella cuenta que iba a las reuniones y a las manifestaciones que organizaba el partido anarquista feminista de la rama de Medina Unrubias. Hay una carta que le escribe a su hijo creo yo cuando mueve Salvadora diciendo esto es una ausencia muy grande para el feminismo o sea que hay documentos que certifican eso. Por respecto a su propia militancia dentro del feminismo no, ella creo yo no se asocia ni a la unión de feministas que es del 36 de Silvina Ocampo ni a la siguiente de los años 70 que es con Luisa en la que dirige Bember que creo que se llama de otra manera pero que ya toman digamos las banderas del movimiento de liberación de la mujer sin embargo ella siempre militó individualmente vos sabés que hay una anécdota muy fuerte que el día anterior a su muerte ella creo que muere de un paro cardíaco en el 1989 al día siguiente sale en el diario La Nación una carta que ella escribe en respuesta a una nota o una carta de lectores sobre una chica y el derecho al aborto entonces en el año 89 sale publicada esa carta donde ella defendía a pesar de la cuestión que ella misma tiene con la maternidad defendía el derecho de esta chica y de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo de una manera muy intelectual esa carta salió publicada en La Nación y a la semana o así tocaron el timbre de su casa para agradecerle y ella ya había muerto el día anterior así que nada su feminismo digamos era muy muy importante y la otra pregunta era con respecto ya me olvidé una era la del feminismo porque algo ah sobre viol bueno ella con respecto a esos cuentos tan raros que pasan en un futuro los libros de relatos posteriores ya estamos hablando del 62 y el 74 la invención de Morel tiene que haber sido la base de esta nueva sociedad donde se inventa ese hilo grabado donde las personas podían reproducir como en la invención de Morel a sus seres amados pero la única posibilidad que tenían de insertarse en su vida era sabiendo todas las acciones de antemano y digamos acondicionándose a ese guión pero ella después también lo relaciona en una carta que leí más que nada con la película Solaris y con la ciencia ficción rusa ella estaba muy cuando sale de ver esa película que en realidad es la novela de un ruso de Stanislav que leen también es una historia de amor pero que termina cuestionando digamos también estos inventos del futuro entonces también hay esas dos yo y Casares y yo y la ciencia ficción rusa que acá no se conoce tanto porque la que más éxito tuvo es digamos la versión americana de la ciencia ficción y con respecto al fantástico también es muy cercana aunque no en estéticamente a Cortázar porque esa esa simultaneidad que yo les contaba de Casamores que es el incendio de Roma y la lucha armada es también remite a final de juego que también cuenta dos historias una del presente y otra de Roma pero ahí lo que importa es la la relación amorosa y acá lo que importa es los cristianos como revolución ya lo que emparenta las dos historias y mezcla el fantástico es que en ese momento los cristianos eran los que unían a los extranjeros a los plebeyos contra el imperio romano y nadie hace esa relación si uno es de la nueva izquierda no es católico entonces no invoca al cristianismo primitivo como una revolución contra el imperio romano más bien la religión es el propio de los pueblos entonces ella que viene de tradición judía y es como que pone ese tema también dentro de la militancia es un poco contradictorio para las militancias no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o retomar un poco las preguntas tuyas no sé si ¿hay alguien del público que les quiera preguntar algo a los chicos? bueno no, no ahí estamos sí, sí bueno si no hay nada más que quiera preguntar vamos a hacer un pequeño corte ahora así que les agradecemos mucho a las ponentes la paciencia que nos tuvieron en la organización de todo esto que finalmente bueno está saliendo así que vamos a hacer un pequeño corte y nos encontramos dentro de 20 minutos ¿te parece? más o menos volvemos bueno muchas gracias adiós gracias adiós gracias muchas gracias a todos gracias record good morning good morning